De que es un muy buen momento, un muy buen día, porque empezamos a ver los primeros frutos del plan de camélido provincial, donde hemos dicho que vamos a mejorar nuestra producción en lana y la vamos a procesar y agregar valor hasta sacar una tela. Sabemos que la industria ya está instalada y están haciendo los últimos aprestos para poder empezar a operar, por un lado y por otro lado dijimos que en el mismo marco del plan de camélidos provincial íbamos a producir carne para el consumo. Para eso se van a hacer al menos un feedlot, que va a estar ubicado en el Valle Central, porque va a ser a Estrapuna, donde vamos a producir carne. Y como muestra de ello, hoy estamos viendo el producido de la primera faena legal de llama, al menos en Catamarca. Esto significa que fue faenada en un frigorífico habilitado, en este caso en el frigorífico de Chumbicha, y procesada en el frigorífico aniano, donde se han hecho distintos tipos de embutidos y de chacinados, y es así como ya hemos probado, y está la verdad que es exquisito, la mortadela de llama, donde se hizo un arrollado de llama, se generaron algunos cortes para usar en la cocina directamente, y también se están haciendo jamones y bondiolas, esto obviamente hechos, cocinados en sal, y lo interesante de esto es que se está cocinando en sal catamarqueña, proveniente del Peñón, así que digamos, estamos haciendo unos productos realmente autóctonos, todo catamarqueño, que aspiramos a que ingresen al mercado para la cocina gourmet, para la alta cocina, donde podamos los catamarqueños haber trascendido por un producto que es muy nuestro, la verdad que estamos muy contentos por eso. Ministro, desde siempre el potencial de la llama se reconoció, pero es como que hoy hay un salto del decir al hacer, ¿verdad? Mire, yo la verdad que me siento muy orgulloso, el otro día tuve la oportunidad de acompañar a la gobernadora, la reunión que tuvo con el Ministro Frigerio y con el Ministro Aranguren, con todos los gobernadores, y puedo decirles que el plan de Camélidos de Catamarca ya se hizo famoso, ¿no? Entonces varios le preguntaron y la felicitaron por esta iniciativa. La verdad que es un muy buen plan y la verdad que Catamarca no solo se merecía, sino que correspondía que lleve adelante este plan de desarrollo de Camélidos, porque va a ser la salida laboral para muchísimos productores. Ustedes saben, el plan de Camélidos consiste en, desde mejorar la genética y aumentar nuestra población de llama, pasar por la capacitación en la esquila y en la clasificación, armar centros de acopio en distintos lugares de la provincia, hasta proveer a la industria que se está radicando en el pantanillo para que de allí salga una tela. Esto es todo, absolutamente todo el proceso se realiza en Catamarca en lo que hace a fibra. Y en lo que hace a carne, bueno, ustedes están viendo, son llamas catamarqueñas, criadas en Catamarca, terminadas en Catamarca, faenadas en Catamarca y procesadas en Catamarca. Bueno, eso es lo que nos pidió la gobernadora que hagamos, creo yo de que estamos cumpliendo y esto significa un gran paso para el sector en toda la provincia. Por supuesto, también es importante recalcar y agradecer a la inversión privada, esto que se está haciendo en este momento no lo está haciendo el Estado, el Estado generó el marco para que esto suceda, armó un plan de Camélidos y hay inversores que creen en Catamarca, que ven que hay un plan y que dicen, bueno, esto es serio, vamos a jugar ese partido y hoy lo estamos viendo claramente. Estos productos que se están preparando hoy acá van a ser exhibidos en la Fiesta Nacional del Poncho en julio en nuestro stand, en el stand del Ministerio de Producción. Allí va a estar todo esto, así que desde ya los estamos invitando para que lo pasen a visitar y a probar. Gracias.